Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá y chau, hola chicos, vamos a filmar un nuevo episodio de Rebel Team C Vamos a hacer lo que queríamos hacer en el episodio anterior que era más que todo plantar azúcar Ese era nuestro objetivo, yo no sé si quiero tocar mi huerto acá la verdad Este huerto es hermoso y es tardeado, bueno, la encontramos así y tenemos un montón de espacio para plantar así que no Ah, pero se me olvidaba una cosa, ah no, pero cuando se trata de esta semilla no... Ah, pero fíjense, de esta semilla igual sale la otra semilla, entonces igual es bueno Pero voy a traer, voy a traer el, la herramienta porque al final iba a buscar la herramienta en el episodio anterior y no, nunca la traje la verdad Ehm, pero igual es bueno plantar esa semilla, definitivamente, esto la voy a sacar de acá porque no sirve de nada Entonces, yo estaba buscando una herramienta que no sé si la tengo hecha o la tengo, no tengo que hacer para eso, no tengo una Si la voy a hacer de, de oro Bueno, ahora mismo tengo tantos materiales que no me afecta en este momento Una vez que ya hagamos esto, ehm, nos vamos a centrar en cómo conseguir experiencia la verdad Pero primero partamos por lo, por lo básico que es tener esto, ok Que es para poder crear las, las mesitas estas de, 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 oh, Dios mío No me deja ponerlo acá creo Entonces, bueno, es que esto claro, esto tengo que hacerlo con la pala, esto es lo que tengo que hacer con esto No sé por qué no me deja ponerlo, vamos a ver ahora No me pregunten qué está pasando con la tierra acá, pero No, no me quiere dejar ponerla, eh, la semilla De Sid, man Está muy loca la cosa, muy loca está acá Como dirían amigos, está muy loca la cosa No me deja, fíjense que de este lado No me deja ponerse, plantar nada ¿Será eso? A ver Saquemos esto, a ver, tenemos la pala, o sea, tenemos la, la de madera Entonces vamos a ver si es eso, tal vez pueda ser eso No No es eso Eh, ¿qué puede ser? Aru no Eh, pero exactamente me deja poner un lado, ok Eso es, eso es malo, eso es malo, 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 eso es muy malo Pero bueno, voy a, no quiero matar toda esta maravilla Porque esta maravilla, porque esta maravilla, eh, tal vez eso se pone así, ¿no? No, no me deja plantar, eh No me pregunten chicos, qué mierda pasa con esto, ¿verdad? Porque no me deja plantar, ok Entonces voy a, bueno, plantar esa semilla, porque esa semilla es la que igual quiero Tener para mi pollo, así que Si no me deja plantar de un lado, voy a tener que hacer así, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo acá, voy a recoger todo esto, todo esto Eh, yo creo que no me va a dejar plantarlo acá, porque Como que, como que esa tierra no, esa tierra no me deja plantarla, no sé por qué Así queda lo mismo Solamente voy a hacerlo de un lado, porque ya sabemos que el otro No nos va a dejar, ah no, pero si nos dejó Esta vez si nos dejó Entonces, veamos, 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 veamos Eh, entonces yo creo que lo que me está estorbando ahí es la pica Ya, bueno, y aquí vendría a ser Fíjense que no, o sea, solamente me deja hacerlo de un lado, o sea, no Es lo mismo que lo que pasó allá, es lo mismo, exactamente lo mismo Entonces voy a plantar esto acá Pero por qué, a ver, por qué te metes en mi huerto Explícame, por qué te metes en mi huerto Hacerme problemas Este es mi huerto, o sea, este es Mira este hijo de perra, o Disculpen chicos la expresión, pero es que Realmente lo es, o sea Estoy tratando de plantar, estoy tratando de ser totalmente hippie Y no me dejan, o sea, me vienen acá a molestar y eso me molesta muchísimo En serio, me desquicia un poco la cabeza Cuando alguien viene y te jode la vida sin motivo alguno Por qué molestarían Voy a guardar un rato la gallina Eh, por qué te molestarían, o sea, por qué vendrían A hincharte un rato, o sea, si tú estás haciendo las cosas bien, no Fíjense que abajo hay carbón Que, what the fuck, man Oye, sal de acá hijo de tu madre, por favor Nadie te quiere acá, o sea Nadie me quiere ir Entonces voy a plantar lo mismo Y eso va a ser lo único que va a plantar El resto va a ser Simple y llanamente Va a ser los libros Entonces, es una mezcla de De plantación Esto lo va a sacar y lo va a poner todo zanahoria Eh, creo que aquí sí tiene que ir zanahoria Que es muy parecida a la plantación De la otra, fíjense de esa Es muy, muy parecida No es igual, pero es parecida Yo estaba acá plantando esto Y vino un hijo de su madre a No, eso no va a ir ahí Eh, vino un hijo de su madre a molestarme, ¿no? O sea, a echarme la pelea ¿Y por qué? No sé Entonces eso está todo bien Eso está todo bien Entonces debería crecer ese Y debería crecer el otro Y debería crecer ese que está ahí Entonces por el momento Eh, hay que esperar Así que no A menos que tenga hueso Y con el hueso ya solucionamos el tema Podríamos, tal vez Vamos a ver cuánto hueso tengo, chicos A lo mejor con el hueso ya Hacemos crecer un par de plantas rápido Y nos olvidamos el tema de una vez A ver, de aquí cosas marcianas tengo Nada De aquí madera tengo algo de madera De aquí tengo algo de oro Algo de diamantes, pero no me cago Y acá tengo, bueno, algo de esto Esto no lo puedo dejar ahí Porque esto tampoco Esto sí Yo lo puedo dejar ahí Entonces Yo soy como el Miren, imagínense He creado todas estas cosas Y no me ha dado un invento Voy a andar siempre con una Porque Después me sirven bastante La verdad Entonces tengo 33 huesos Que nos podrían servir de De algo, la verdad Entonces voy a guardar eso acá Son como cosas que no debería tener Conmigo, la verdad Voy a llevar las repisas arriba Y ver cuántas tengo Que esto lo deberíamos haber hecho antes Pero como Shaggy siempre anda En otro mundo O sea, ando viendo muchas cosas Me olvido Me olvido Entonces Me olvido Fíjense Fíjense Esa mierda No me quiere dar Más de nivel 6 Es una mierda Pero nos faltan Nos faltan bastantes O sea Yo creo que Yo creo que Estas vamos a sacarlas de acá Porque la verdad Que esas no me van a dar Poder alguno Yo creo Pero no sé Si las puse muy pegadas O no La verdad Porque Tal vez Las puse muy pegadas Podría ser No lo sé Tal vez Aún no lo sé Tendría que probar Tendría que probar ahora Y ver Cómo quedó La verdad La verdad Que no lo sé Todo depende De si es que Me da más nivel O no Si no Voy a tener que Sacarlas De un lado La verdad No sé Si No me acuerdo Exactamente Tengo hasta nivel 7 Pero No tengo un libro Así que tampoco Es que pudieras Ver Probablemente Tengo que hacer Una mesa Craft Te va a caer Rida En serio Tengo Que cosas Tengo Voy a hacer Una mesa Craft Tengo Tengo Un cofre Más La Mesa Craft La Necesito Y Necesito Llegarme Como que Un par De cosas De acá La verdad O de acá No De acá Un poco Madera Madera Más que todo Yo creo Que Eso Porque Aquí Vamos a Hacer Libros ¿No? Y ya Tengo Eso Ok Con la Mesa Craft Me voy A ayudar Bastante La verdad No No Se Si Lo que No Se Es Como O sea Lo que Lo que Oye Es Que No Me acuerdo Si Si Está Bien Puesto No Creo Que No Pero No Estoy Seguro La Verdad Pero Bueno Dijimos Que Era De Esto No En Papel Todo El Papel Posible Y Era Creo Que Una Cosa Así ¿No? Y Después Era Una Cosa Así ¿No? O al Revés Era Una cosa Así Algo Así Entonces Yo No Sé Si Voy a Guardar Libros Ya Porque Los Libros Se Pueden Igual Craftear Fíjense Esta Nivel 8 Si Estuviera Bien Debería Subir De Nivel O sea Pero ¿Por qué Nivel 5? Es Como No Sé Si Está Bien A lo Mejor Necesito Más Nivel 8 Pero Es Muy Raro Que Me Bote Un Libro Nivel 5 Se Me Serio Probablemente Se Enojen Conmigo Pero Estamos Mal Creo Tengo Que Dejar Un Espacio Libre Entonces Así Que Nada Chicos Ya Voy A Terminar El Episodio Ya Saben Suscribanse Dejen Me Like Comenten Bajo El Video Ya Saben Que Si Les Encanta El Canal Pueden Compartirlo Que Osea Me Serio Feliz Que Lo Compartan Y Eso Chicos Ya Saben Que Si Les Encanta El Canal Compártanlo Por Favor Y Ya Los Vería En Un Próximo Episodio De Shai Online Chicos Dejenme Despegarme Y Terminar De Hacer Mis Repisas Que Parece Que Alcanzar De Hecho Me Falta Madera Entonces Antes De Terminar Voy A Hacer Lo Que Les Dije Que Es Dejar Dejar Un Espacio Un Espacio Si Vean Dejar Un Espacio No Era Como Yo No Era Lo Que Yo Estaba Haciendo Bien Fíjense Que Tenia Que Dejar Un Espacio De Mierda Pero Bueno Ya Ya Vamos A Hacer Más De Eso Así Que Nada Ya Saben Cuídense Suscribanse Dejenme Like Y Comenten Más Deja 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 Deja